Donde quieras, yoceta.cl Todo lo que tú quieres escuchar y comentar. Tu mix informativo está aquí en Taconeras. El programa de conversación de lunes a viernes junto a Amparo Hernández y sus panelistas e invitados. Los temas que te interesan de actualidad, cine, música, gastronomía, innovación y mucho más en Taconeras de Yoceta. Aló, aló, aló. Yo estamos al aire y yo tuve que correr un poco cómo estábamos entre el partido argentino el primer tiempo, 1 a 0 ganando gol de Messi. Fue un gran gol. ¿Cómo va, jefecito? Aquí estamos ya en nuestro segundo día donde Amparo sigue con licencia. Les puedo contar que su recuperación va a ser lenta porque metió la pata donde no debía, pisó mal. No nos podemos hacer cargo de que pise bien o mal, pero en el día martes que vamos a estar viendo de fondo el partido argentino donde ya vemos a Messi, tengo ya mi primer invitado, quien es Max, que ya olvidé cómo pronunciar el alpeño, así que pronúncelo este directo. Max Barroale. Bien cerca del micrófono, él es, ¿gerente general? No, gerente de ventas. Gerente de ventas de Oxipur, quien es una empresa familiar que abrió sus puertas en el año 91 para atender a clientes relacionados a todo lo que tiene que ver con el oxígeno. Ya tenemos algunas máquinas que podemos ver en pantalla relacionadas principalmente a lo que es la apnea del sueño, ronquido. Cuéntanos un poco más tú en detalle. Efectivamente. Lo que nosotros tenemos son equipos respiratorios enfocados principalmente al área de apnea del sueño. Tenemos equipos que son para detectar la apnea y también tenemos equipos que son para tratar la apnea. Ahora, esta es una condición, no es una enfermedad. Le puede tocar a cualquiera, sea joven, sea viejo, sea delgado o sea gordo. Explíquemosle un poco a la gente que todas las enfermedades relacionadas al sueño, trastornos específicamente, llevan directamente relación con el estado de ánimo, el estrés. El estrés. El sobrepeso. El sobrepeso, el pucho. Son varios factores. Yo lo puedo decir en primera persona que cuando tú tenías 30 kilos extra, roncabas. Y hoy día no. Casi no. Y si ronco, silencio, no espero comentarios ni WhatsApp porque en estas radios les encanta mandar WhatsApp, etc. Pero sigue directamente en que cambia tu estado de humor. La gente no se da cuenta, sobre todo cuando ronca, cuando tiene estos problemas, hasta que ya es una persona adulta y que le ponen este robot o a veces va a las ciertas clínicas y duerme durante 24 horas para ir viendo. Se hacen un examen que se llama una polisomnografía. Perfecto. Esa es la que se hacen en la clínica. Y la que se hace en la casa es una poligrafía que tiene mucho menos sensores que normalmente que se hacen en la clínica. Ahora, efectivamente, el estado de ánimo influye mucho, la gordura influye mucho, la edad no influye. Seas gordo o seas flaco, también puedes sufrir de apneas del sueño. Si tienes un problema mandibular, también puedes sufrir de apneas del sueño. Muchas veces eso se soluciona con una operación que es dolorosa, es bastante larga, el posoperatorio es bastante largo, pero también sirve. Contando un poco cuáles son, viendo en la página web de oxipur.cl, oxipur con X, los principales trastornos respiratorios son asma, EPOC, que es la enfermedad pulmonar de obstrucción crónica, apnea del sueño, que es una de las cosas más comunes que la gente no sabe que tiene. Exactamente. Vamos a ir explicando después, en breve, K1, diabetes tipo 2, hipertensión, hiperventilación por obesidad y después, bueno, en el fondo, los trastornos que se van derivando del sueño. El más común, según mi parecer, es la apnea del sueño y el ronquillo. El ronquillo, el EPOC también es bastante común, pero aquí nos vamos a enfocar básicamente en lo que es la apnea obstructiva del sueño, que es una enfermedad o una condición, como dije anteriormente, que se está dando muchísimo en la población, tanto aquí en Chile como en el extranjero. Por ejemplo, hace 10 años atrás se calculaba que un 4% de la población sufría de apnea obstructiva. Hoy en día ese porcentaje está mucho más alto y sobre todo con la obesidad que hay tanto en los niños como en los adolescentes y también, para qué vamos a decir, los adultos. Y eso es lo viendo, obviamente, que la gente dore más mal. Ahora, para que la gente sepa, normalmente esto está detectado más que nada por nuestras señoras o nuestras pololas. O quien está al lado, por quien te cae ahí la pierna pelúa, básicamente. Exactamente. Esa es la persona que sufre, finalmente. Y más allá de sufrir, hay todo un tema en el fondo de secundarios que en el fondo la persona dice, tengo un tractor al lado, no me deja dormir. Entonces se despiertan los dos mal al otro día en la mañana, entonces empieza una suma de factores. Normalmente se empiezan los indicios cuando los fines de semana, cuando una de las dos personas se le cayeron unas copitas. Son como los primeros ronquidos que uno empieza a reconocer estando en pareja. Y ahí empiezan a evolucionar con el tiempo y se vuelven habitual y la gente termina acostumbrándose a este ronquido y termina durmiendo de manera casi sentada. O hay gente que empieza a despertar, empieza a cambiar. Los primeros síntomas que uno cambia son las almohadas. Correcto. Cuando la almohada no funciona, hay que ir viendo qué problema existe. Y ahí es donde entra Oxipur. Ahí es donde entra Oxipur. A ver, como digo, normalmente son las señoras que se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el marido o el pololo empieza a roncar unos ronquidos que son extremadamente altos en volumen. Como en caja toráxica completa. Yo te hablo de experiencia propia. Yo vivo en un departamento en el cual mis hijos cuando llegaban del carrete me escuchaban desde el pasillo del edificio mis ronquidos. Entonces eran bastante altos. O sea, por lo menos teníamos 10 metros, 15 metros de distancia y se escuchaba el ronquido en el pasillo a través de las puertas. Por lo tanto, es una cosa muy, muy seria y la gente que sufre de apnea del sueño necesitan hacer algo rápidamente. Entonces, Oxipur tiene herramientas. Ya estamos viendo sobre la mesa un poco algunas de estas herramientas que ustedes tienen. Correcto. Las cuales funcionan. Voy a hablar desde mi ignorancia. En el fondo, uno las puede arrendar, ya sea por fechas específicas, hasta tratar de ir buscando. Y hay gente que las termina usando. Es decir, si tú tienes apnea del sueño, hay algunos médicos que dicen, oye, prueba un equipo para ver si te acostumbras. La verdad, las cosas, si tienes apnea del sueño, no te queda otra. Tienes que acostumbrarte sí o sí. ¿Y es dormir para siempre con...? Para siempre. Esto no es una condición que se mejora. Ni con operación. Ni con la operación. No, porque... Las operaciones tienen un porcentaje de éxito, dependiendo del médico, obviamente, relativamente bajo, de alrededor de un 50%. Probablemente algún otorrino me va a llamar o va a mandar algo diciendo que no es así. Si no, me está jodiendo el negocio. Exacto. Ya. Y por lo tanto, la verdad, las cosas que estos equipos, estos CPAP, que son siglas en inglés, que significan Continuous Positiva Airway Pressure, o Presión Aérea Positiva Continua en español. Entonces... ¿Qué es lo que hace? Esto toma el aire del ambiente, lo pasa por un minicompresor, y eso lo tira a presión a través de una manguera y hacia una mascarilla. Y eso lo que te va a hacer es mantener abierto la vía aérea. Básicamente, el apnea del sueño pasa porque uno respira por la boca. No necesariamente. O sea, uno dice, yo ronco, respiro por la boca. Y eso es cierto. Sin embargo, cuando yo te estoy tirando aire en forma positiva a través de la nariz, y ese aire se devuelve por la boca, uno se ahoga. Y por lo tanto, tiendes a cerrar la boca y respirar solamente por la nariz. Ahora, yo sé, o sea, yo tengo una persona muy cercana que no solamente tiene... O sea, tiene apnea, pero del nivel en que cuando yo la primera vez dormí cerca de él, en una misma casa, yo dormía asustado. Correcto. Muy asustado. Porque veía como él dejaba de respirar y estaba mucho tiempo sin respirar. Y yo dije, este caballero no va a volver a respirar. Efectivamente. Las personas que hacen apneas, las apneas normalmente duran mínimo 10 segundos para que se pueda considerar una pausa respiratoria. No, es tener 3 minutos. Sin embargo, pueden durar hasta 2 minutos. Ahora, si tú estás despierto y quieres aguantar la respiración 2 minutos, no lo puedes. Pero cuando estás durmiendo lo haces sin ningún problema. ¿Y qué es lo que sucede? Te quedas sin respiración. De repente el cuerpo dice, oye, despierta, necesito oxígeno. ¿Y qué es lo que hace el paciente? Es lo que hace el personal. Y se da vuelta. Exacto, eso es lo que escuchaba yo. Se da vuelta y se despierta. Es un mini despertar. Y vuelves a las etapas iniciales del sueño. Por lo tanto, al día siguiente amaneces, dices, dormí toda la noche y estoy cansado. Y es porque no descansó. Yo tuve una, la mamá de una amiga que era enfermera. Y ella hacía el examen de apnea en las noches. Ajá. Y me contaba que habían personas taxistas, por ejemplo, personas que iban manejando y se quedan durmiando los semáforos. Sí, efectivamente. Y perdían la conciencia en el semáforo. Se quedan durmiando y de repente con los bocinazos despertaban por tema de apnea. Correcto, es así. Es así de potente. Explicando un poco lo que son las fases del sueño para toda la gente que nos está escuchando en Taconeras. Son cinco fases las que yo tengo identificadas. Hoy en día se consideran cuatro solamente. Claro, pero en general se hablaba de cinco. Sí, antiguamente sí. En mi época cuando a mí me dijeron que en el fondo en la etapa uno y dos es cuando uno como se prepara para el sueño. Efectivamente. Para estar entre la tres y la cuatro en este sueño profundo. Correcto. En el fondo se eliminó la quinta y se pusieron como con la cuarta. O sea, no, se eliminó la cuarta. La tres y la cuarta se unieron en una. Entonces tenemos la etapa uno, dos, tres y el sueño REM que es donde estás soñando. Es que en el fondo tu cerebro está activo y estás dormido a la vez. Efectivamente. Entendiéndolo de esa forma. Entonces es en ese proceso donde la gente también más descansa y ahí es donde se dice si necesito cuatro, cinco horas, ocho horas. En el fondo, cuando hablamos del sueño profundo entre la tercera y la cuarta etapa es donde tienen que por lo menos existir cuatro o cinco horas. Exactamente. Y es ahí donde la persona no es responsable básicamente de su sueño y por eso necesita un elemento externo que le ayude a cumplir un poco con este sueño. O sea, la persona que sufre de apnea en el momento que se propone a dormir ya no está en sus cabales, mejor por decirlo de alguna forma, no sabe lo que está haciendo, no está consciente. Una persona que ronca no sabe que ronca, no se escucha roncando. Es la persona que está alrededor. Salvo que se le seca la boca y se despierta como... O sea, yo me he despertado roncando. André, por favor. No, sí, sí, y ronca ella. Ay, de serio, ronca ella, claro. Y como locomotora. Yo tengo un caso muy cercano, perdón, tengo un caso muy cercano de apnea, de un amigo muy cerca, muy cerca de aquí. Gracias. Muy cercano y él no sabía que tenía apnea. Y él me decía que la mayoría de la gente no sabe que tiene apnea. Efectivamente, no sabe. Como te dije anteriormente, normalmente son las personas, los cónyuges o las personas que duermen al lado o las personas que están alrededor que se dan cuenta. No, pero uno está separado y lleva la polola a la casa. Si es que tienes la suerte de tener polola. Bueno, también. Gracias. Gracias, uno está solo. Pero no, pero me decía este caso que sufrió muchos años por el tema de la apnea sin saber que tenía y con este cansancio y te afecta en todo, te envejece, es realmente terrible bajar tu rendimiento en la pega. Y hoy día que está conectado a una máquina, dice que se le cambia la vida. Correcto. O sea, las personas que están solas y no se dan cuenta normalmente llegan al médico por algún otro motivo o porque están estresados o creen que están estresados, dolor de cabeza y llegan al médico, llegan al psicólogo o al psiquiatra diciendo estoy cansado, estoy con depresión, estoy con estrés y resulta, no ha sido nunca eso, ha sido solamente apnea del sueño y que no están durmiendo bien. Bueno, a mí me pasó con mi amigo y digo que le cambia la vida. Y recordar que la depresión, que todos los problemas psiquiátricos asociados son las tasas hoy más altas de licencias médicas que se tienen en las oficinas. Entonces, a veces las herramientas son mucho más cercanas y uno desconoce un poco esto. Ahora, perdón, usted trajo varias máquinas. Sí. Yo sé que tengo amnés, este caballero yo sé que tiene amnés. Yo puedo llegar y comprar una máquina de estas como regalo, así como mejora de la día, o hay que pasar por un proceso médico por medio. Ojalá fuera así, pero la verdad las cosas, uno tiene que pasar siempre por un examen médico. Un médico tiene que verte esto. O un otorrino, o un bronco pulmonar, o un neurólogo, alguien que pueda. Bajo receta médica. Bajo receta médica, sí. ¿Por qué? Porque el trastorno del sueño, la apnea del sueño no siempre es producto de una obstrucción de la vía aérea. Puede ser producto de alguna otra cosa como las piernas inquietas. También puede sufrir no solamente de apneas obstructivas, sino de apneas centrales, que son del cerebro, que se tratan de una forma distinta a la apnea obstructiva. Entonces, me encantaría decir si es un problema de ronquillo, anda a comprar el equipo y listo. Pero no. Además, son distintos equipos. Hay un equipo que es a presión fija y otro que son a presiones automáticas. Las presiones automáticas, claro, uno lo compra, si ronca, dice, yo ronco, yo hago apnea, me dicen que yo hago pausa, cómprate una máquina automática y va a andar bien. Sin embargo, puede haber algún otro problema ahí, algún otro trastorno que tiene que ver con un médico. Entonces, el proceso sería, voy al doctor, él me dice que tengo apnea, que me podría comprar o debo comprarme una máquina, y ahí entro a la página oxipool.cl a conseguir la máquina. Efectivamente. Es el proceso. O torrino, neurólogo o bronco bolonar. Perfecto. Muchas veces, en el caso de primera persona, te mandan a dormir a la clínica una o dos noches. Sí, claro. Eso es lo que hacía esta señora. En el fondo, te mandan a dormir, te monitorean, te hacen revisiones desde plaquetas, glóbulos blancos, etcétera, y de ahí van viendo en el fondo por dónde viene el problema. Nunca predisponen a que es por apnea, del sueño, etcétera. Correcto. Y ahí pasa un proceso, porque también hay gente que no se adapta a las máquinas. Y ahí hay otro tema, porque... O sea, es dormir enchufado o algo. Es dormir enchufado, porque igual tiene un sonido de fondo. Sí, pero ruido no tiene la máquina, es sumamente silenciosa. La verdad, la cosa es que nosotros somos animales de costumbre. Nos tenemos que acostumbrar sí o sí. Es desagradable el principio. Es un proceso de acostumbramiento. Aparte que el resultado final es el mejor de todo, despertar descansado. Es que esa es la gente cuando logra despertar. Es como cuando uno dice, me fui a dormir a un campo, un bosque, y te despertó el pajarito. Básicamente, esa es la sensación que uno tiene post el haber usado estas máquinas. ¿Qué pasó con...? No, lo que pasa es que yo lo encuentro terrible para una persona que está, por ejemplo, que está poroleando y, no sé, pasa su primera noche con su nueva novia. Y él, o sea, y él roca... Le esperas un segundo y le tienes que poner esta cosa. Sí, pero todas las cosas ricas se hacen antes, así que... Uno igual en esa etapa puede pasar una noche, dos noches sin usarlo. Tranquilo, si podemos ir de a poco. O no, uno igual puede dejar de usarlo una o dos noches. O sea, según dicen, si tú estás acostumbrado a usar la máquina, eventualmente puedes dejar de usarlo una o dos noches. O a lo mejor te ves hasta sexy, po. Pero como digo, o sea, esto es solamente para dormir. Por lo tanto, si bien es cierto, es feo, tienes que conversarlo con tu pareja siempre. Y si tienes niños en la casa, mostrarle a los niños también, porque también se pueden asustar. No, y finalmente la mujer cuando va a dormir tranquila y no va a escuchar un camión al lado, tengo una mujer agradecida. Y además un hombre agradecido. Sí, claro. Pero ojo, que hay mujeres que tienen que usar placa de relajación y el marido ocupa esto. Y la placa de relajación es tan sexy porque esto es la desafía. Y hay matrimonios que ambos ocupan esto, tanto el marido como la mujer. Imagínate. Entonces... Para cualquier persona que ronque, que viva con alguien que ronque al lado, el hecho de que saca un tratamiento de esto ya es un alivio. Por supuesto. Es preocuparte de la relación, po. Mostremos un poco esta máquina. ¿Cómo se llama? Bueno, este es un equipo... Dentro de los equipos tenemos los CPAP y los APAP. ¿Ya? El CPAP es un CPAP a presión fija, el cual se regula una presión determinada y eso lo determina el médico. Perfecto. Y van con presiones de 4 hasta los 20 centímetros de agua, que es la medida de presión. Después tenemos los equipos automáticos. Que es este que está acá. Que es este que está acá. Físicamente es idéntico, igual al otro. Es idéntico. No hay ninguna diferencia. Solo cambia el algoritmo que tiene en su tarjeta electrónica. Y veo que tiene esta especie de una tarjeta para meter la memoria, etcétera. Correcto. La control de información. Estos equipos que son de la última generación, tienen una tarjeta GSNM, que es el chip telefónico. Por lo tanto, transmite todos los días la información de la máquina, de lo que ha sucedido con el paciente, al médico o a nuestros computadores. De la misma forma que yo recibo información, también puedo despachar información. Tiene distintos menús y la verdad las cosas es que se programa fácilmente presionando botones. Es súper intuitiva. Básicamente tiene un solo botón y una perilla que se va girando para explicarle a la gente. Que ahí va desde, en el fondo la regulación va por el peso, estatura, edad. Se programa de acuerdo a la presión que indica a la necesidad del paciente. El automático lo hace solo. Y una vez que tú lo probaste, presionas el botón Start-Stop y el equipo empieza a tirar aire. Como tú puedes ver o puedes escuchar, es un equipo que es totalmente silencioso. Claro, tira aire. Tira aire. Oxígeno, en el fondo. No, aire. Lo que está aquí. Sale la presión. Mira. Qué loco. ¿Aplico? Déjeme ayudarte acá. Esta es una mascarilla también de última generación. Tampoco es tan invasivo. Que no te vea tu novio con la cuenta. ¿Qué? Que no te vea tu novio con la cuenta. Que no tengo, así que no hay problema. Ah, lo mete por la nariz. Esto es una mascarilla que cubre la nariz. Tú tienes que respirar única y exclusivamente por la nariz. ¿Ya? Respiras, inhalas y exhalas solamente a través de la nariz. Y esta es funcionando a una presión mínima, que son 4 centímetros de agua. Métale todo. ¿Ahora? Mátelo con todo. Vamos a, vamos a... Mátelo, mátelo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a una... Oye, en paralelo puedo contar que vamos uno a uno. Nigeria metió un gol de penal. Ahí te subí la presión de aire a 10 centímetros de agua, que es una presión bastante promedio. Respira por la nariz, porque si abres la boca, el aire se devuelve. Respire tranquilo, relajadamente. Te ves tenso. Estás tenso, sí. Sí, relaja. Y súper, sigue tu ritmo respiratorio. Como se escucha el liento, despacito. Sí, claro. Ahora, es una mascarilla que es poco invasiva, que te deja la vista despejada. Por lo tanto, hay personas que les gusta quedarse dormidos viendo televisión en la noche. Ponen el timer, se ponen la mascarilla, se quedan dormidos y la televisión se apaga sola. Y no suena a nada. Nada. Estos son 24 decibeles aproximadamente. Nada, ruido. Ah, claro. 24 decibeles es... Es ruido, claro. Ahí estamos ya. ¿Ya? Eso explicando un poco. Entonces, entendiendo esto... ¿Esta imagen te va a perseguir? Sí, por supuesto. Aquí va adelante. Como la película del elefante. ¿Cómo se llamaba esta película? Bueno, ese es un equipo. Después tenemos el equipo portátil, que es chiquitito. Que es lo mismo, pero en enano, chiquitito. Ese es como para viajar. Ese es para viajar, exactamente. Esto es lo último que ha salido en CPAP de este tamaño. Ahora, la única cosa es que no tienes batería, por lo tanto hay que enchufarlo. Hay que mantenerlo siempre prendido, en el fondo, conectado. Claro. Y esto se conecta a la misma mascarilla que vimos. Perfecto. Entonces, tienes una mascarilla para dos equipos. ¿Qué pasa con la gente que viaja mucho por el bus? Bueno. Mucho avión y todo. O sea, nos falta en el bus el bueno para roncar. Claro. Bueno, en el bus no hay nada que hacer. El que va en avión... Es que yo viajo en el bus. Y ya que batería el bus. Y hoy para San Antonio, hoy en el Pullman San Antonio nomás para vivo. Y hay gente que viaja por lo menos una o dos veces a la semana. Exactamente. Bueno, estos equipos están autorizados por las líneas aéreas para usarse arriba. Sin embargo, y tú lo enchufas igual como si tú estuvieras enchufando el computador. Ah, y tienen los adaptadores para... Correcto. Son enchufes americanos. Perfecto. Sin embargo, hay un desconocimiento por parte del personal de las líneas aéreas, según yo. Porque están autorizados, pero cuando tú lo enchufas, llegan y dicen, no, si tienes que desenchufarlo, tienes que ir con batería. Y bueno. Es un proceso de adaptación de cada aerolínea aérea por ahora. Pero igual la gente que ya lo está usando puede pasar algunas horas sin usarlo, o un día por lo menos el de viaje. Sí. La única persona que van a sufrir son las personas que están al lado. A esta altura, si el que roca va a dormir igual a la altura. Y si te hacen, oye, estás rocando mucho, bueno, déjame enchufar la maquinita. Pero de verdad, y esto es consejo a toda la comunidad Z, cuando uno quiere bajar de peso, es clave revisar los trastornos del sueño. Lo digo en primera persona, incide directamente. Entre uno mejor duerme, mejor y más efectivas son las dietas, los cuidados alimenticios, hasta el colágeno incide directamente en tus horas de sueño. Sí, correcto. También dejar el puto, incide directamente en cómo se comporta el cuerpo, porque entre más puto la gente fuma y sobre todo el de noche, influye en tu respiración. Directamente. Me han contado, no sé, yo no consumo. Yo tengo permiso. Pero contemos un poco más cuáles son los trastornos que más la quejan a los tilenos en Oxypur, cuando van a verlo. Lo que nosotros estamos hablando de los CIPAP y la apnea del sueño es una de las cosas principales que nosotros vendemos. Como dijiste anteriormente, se pueden arrendar normalmente por un periodo corto y al cabo de ese periodo terminan comprando. ¿Cuánto es el valor, por ejemplo, de un arriendo por una semana? El arriendo, no. Normalmente se arrienda por 30 días. Por 30 días, perfecto. Y eso sale al rol de los 90 mil pesos con IVA y tienen que comprar la mascarilla que es de uso personal, obviamente. ¿Hay zapres que cubran esto? Hoy en día, de que yo sepa, no. Ya. Ahora, es cosa de pelearla. Ya, tu experiencia. ¿Por qué hay que pelearla? Porque la persona que sufre de apnea tiene la posibilidad de sufrir de diabetes tipo 2, puede sufrir de Alzheimer, puede sufrir de impotencia sexual, puede tener un accidente cerebrovascular. La impotencia también incide con el sueño. También, sí. Mira tú, no lo sabías. Y por lo tanto, uno llega a la ISAPRE y dice, mira, si no me cubres esto, yo tengo la posibilidad de sufrir de esto, esto, esto y esto. Y eso te va a salir más caro a la larga que cubrir el equipo. O sea, consejo, pelearla con el contralor del ISAPRE. Básicamente, si un psiquiatra le escribe ciertas referencias, puede que pueda revertirse la situación. Ahora, si yo estoy equivocado en esto, que alguna ISAPRE nos llame, nos diga, porque me encantaría saber. Hasta el momento yo sé que ninguno cubre. Vi que hay un elemento más ahí. Sí, yo traje dos equipos adicionales que también son productos que nosotros vendemos. El primero es un oxímetro de pulso. Esto te mide la cantidad de oxígeno que tú llevas en la sangre. Ahí lo estoy mostrando. Esto normalmente... Esto uno se pinza. Sí, se mete el dedo. ¿Cómo aquí no? Ahí, tal cual. El equipo se va a encender, se enciende solo. Ahí estamos. Ahí está encendido. Sí, ahí estoy filmándolo. Y eso entonces, el primer número de arriba te marca cuánto oxígeno tú llevas en la sangre. ¿Cuánto llevo? 95. ¿Eso está bien? Eso está... No, está bien. Está bien. La única persona que tienen 100 son las guavos recién nacidas. Mira, estoy en 97 ahora. ¿Cómo se llama el... 97. Saturación. Saturación. 97, está perfecto. A ver, oye, tengo mío CDO. Tengo mío CDO. Este ya está saturando. Si satura 80, está... Si satura 80, a ver. Bueno, yo que soy ex fumador, normalmente satura entre 95, 94, 93 aproximadamente. Ahí está recién empezando a tomar la lectura, está en 97. Hace rato no has fumado. 98, va súper bien. Deportista. Deportista y como que mira el kilómetro. Sí, no. Estamos fortaleciendo ahí. Más que nada el deporte del amor nomás. No, no, no. Siguiente pregunta. El otro día me lo pidieron, estaba en 94. Es que también depende de la hora. Va a variar también. Porque si en el fondo estáis tranquilos estas últimas dos horas, tu cuerpo se oxigena de manera más fácil. Correcto. Y si no has fumado... 98, igual. Si fue en la mañana. Ay, pero ahí sí que no hay oxígeno. Esto está, pero... Se demora un par de segundos en tomar la lectura. ¿Y la máquina de ella? ¿Qué es la mochilita? La otra chiquitita es un concentrador de oxígeno portátil. Hay personas que necesitan oxígeno, que en vez de tener un cilindro en la casa que da miedo, tenemos estos equipos que son concentradores. Hay estacionarios que son enchufados a la red eléctrica y están estos portátiles. ¿Qué es lo que hacen? Toman el aire del ambiente, separa el nitrógeno del oxígeno y deja pasar solamente oxígeno al rol de un 97% de pureza. ¡Oh, qué buena! Para que una persona pueda saturar bien, para que pueda tener un buen nivel de oxígeno, un equipo tiene que entregar mínimo un 89% de concentración. Y con eso una persona normalmente se satura bien. Entonces, recordando un poco, Oxipur, empresa relacionada al bienestar, sobre todo del sueño, trastorno del sueño. ¿Ahora en la página web? ¿Ahora en la página web? Nosotros lo llamamos Oxipur porque mi padre, que fundó la empresa, empezó con los concentradores de oxígeno. Y Oxipur viene de oxígeno puro. Y de ahí, en forma posterior, nos tomamos de estas nuevas, las otras empresas, que son Nonin y Resmed, que son, este es australiano y el otro es americano. Y empezamos eso, el sueño. Donde sabemos que el asma, EPOC, apnea del sueño, diabetes tipo 2, hipertensión, ventilación por obesidad, ¿qué otra cosa más dijimos? La impotencia. La impotencia. Dentro de otras muchas cosas también son parte de las que pueden incidir en el sueño. Entonces, la recomendación de Oxipur es visitar un bronco pulmonar o... Doctor, el doctor de cabecera, básicamente. Cuando tú te des cuenta que tu pareja está roncando y hace pausas respiratorias durante la noche, es... lo mejor que puedes hacer es agarrarlo o agarrarla y llevarla a un médico para que vea este tema. Porque probablemente tiene algún problema de sueño. Aquí parece que están riendo. ¿Cuánto barco? ¿99? ¿99? ¿Qué tal? Mira, no, yo creo que la máquina... Como las guaguas. Como las guaguas. Como las guaguas, exactamente. Pero antes, antes, cuando la tierra estaba caliente. Pero recordar entonces, en Oxipur encontramos todo este tipo de máquinas disponibles para uso, ya sea de arriendo o la compra. O la compra. Recordar en el fondo siempre la visita de su médico de cabecera, los chequeos previos, para ir definiendo en el fondo cuál es el mejor servicio que pueden tener cada uno. Efectivamente, eso es. Max, hemos llegado al fin. Gracias por esta visita, me siento con más oxígeno en mi piel, ya me siento un poco más joven con este minuto y medio. No, yo te digo, yo a la persona que conozco, le habían dicho que tenía que usar máquinas, pero esto fue hace 10 años, 12 años, y la máquina era incómoda. Han cambiado muchísimo. Cabezas más compactas. Sonaba todo el tiempo. Era como la que usan los enfermos en las camas, cachai, el motorcito este. Correcto. Y no lo usó, le voy a contar de esto. Ya lo sabe, oxipur.cl, todo lo que le hemos relacionado a todo este tipo de enfermedades. Max, gracias por habernos visitado. No, muchas gracias a ti. Esta es tu radio cuando quieras volver, cuando quieras traer también nuevas tecnologías en máquinas, porque sabemos que hay cada día nuevas máquinas para acciones, ya vimos, estacionarias para conmovilidad, etc. No, y para el que quiera actualizarse. Por supuesto. A pesar de esa máquina de fierro, incómoda. Es cierto, esta máquina tenía batería. Esa tiene batería interna. O sea, lo puedo usar en una silla rueda. Exactamente. Ese equipo que es un concentrador de oxígeno, la batería interna, a razón de un litro por minuto, que es el mínimo, dura nueve horas aproximadamente. ¿Y vamos todos para allá? Sí. ¿Unos antes que otros? Sí. ¿Unos, pero vamos todos para allá, básicamente? Si a quién está salido, creo que ninguno se salva. Pero debía saber que una cosa se está modernizando a la escuela. Claro, que hay andando como con cuatro esclavos y andando a las cosas, básicamente. Así que, Max, gracias por haber venido. Nos vamos a canción. Sí. Otro Max y volvemos con Lenka. Listo, muchas gracias. ¿Vamos a una foto? ¡It's there! ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso. Estamos acá viendo el uno a uno entre Nigeria y Argentina. Donde Argentina tiene que ganar Donde todos están reclamando para que Argentina pierda ¿Qué opinamos Lenka? ¿Tú crees que gana Argentina en esta pasada? No, o sea, en realidad Yo soy cero futbolera, así que Lamento Echarle al agua el partido Yo solamente pienso En En nuestro ex entrenador En San Paoli A todos pendientes la mano No fue mano, se salvaron Brazo, es lo mismo Antebrazo, no fue mano Estaban arreglados porque todos queremos que Argentina pase Principalmente para poder ver a Maradona Algunos días extra Ah bueno, sí Pero No vamos a No venimos a hablar de fútbol con Lenka Sino de el último reportaje Que emitió Canal 13 Referente al negocio de los niños del Sename Esta investigación reveló La falencia y la falta de rigurosidad En la creación de los informes que define el futuro De los menores al interior del centro del Sename Sí, lamentablemente Estamos con una nueva arista Como se dice últimamente Con respecto a esta vergüenza nacional Que es el Sename El maltrato que existe al interior Y los abusos de poder Las violaciones Han habido muertes de niños Como nos hemos ido enterando Con el transcurso de los años Y hoy día tenemos un nuevo escándalo Que tiene que ver con los informes Que se realizaban En los programas de diagnóstico ambulatorio O DAM Para los que no están enterados De lo que significa esto Cada vez que un niño es ingresado O adolescente es ingresado A un centro del Sename Tiene que ser evaluado Por un grupo de profesionales Psicólogos, psiquiatras O un juez Se realiza un informe Según ese informe El juez lo lee Conoce al niño, se supone Y debiera derivarle un centro Bueno, nada de eso ocurre Y además ese informe por niño Tenía un costo de 150 mil pesos Exactamente Generando más de 1.350 millones de pesos al año Los que se gastaban en estos niños del Sename Que después recursos que no tenían En fondo efecto Niños que no tenían las casas Que deberían tener Suma y sigue Pero lo más grave, Torro Es, aparte de lo que tú estás diciendo Es que acá los niños eran una mercancía Son una mercancía Hoy día Como se producía este incentivo perverso De que empresas realizaban estos informes Muchas veces para ellos recibir recursos Para el pago solamente de estos informes Inventaban, hacían copy-paste Con diagnósticos falsos Niños que no debieron haber entrado al Sename Los ingresaron Mediante diagnósticos falsos Para ellos a su vez Percibir estos recursos Eso es lo grave Yo conozco casos de padres Que adoptaron niños en edad temprana O sea, de 4 o 5 años Ya Donde los niños a los 18 años Un nivel de rebeldía Que se les iban de las casas Claro Conozco un caso en particular Que el niño cumplió 18 años Se fue a la casa Y estos padres hasta el día de hoy Buscan a este niño Ya han pasado unos 4 o 5 años Y me dicen Nunca tuvo los controles Nunca tuvo el tema de seguridad O sea, tiene problemas de un lado Y del otro Como también niños que se iban al extranjero Que también pasó Sobre todo en los 90 Recordemos que Mucho extranjero Alemán Venía a Chile A adoptar niños Y después terminaban Dejando de lado En Europa Vemos el caso De esta Boxeadora Que vi en Italia Que la dejaron votar A los 15 años Hoy tiene ya 24 o 25 Quiere volver a Chile Y boxea Y etcétera Entonces El Sename en general Es una deuda pendiente Con el país Más allá del gobierno de turno Y con un uso político gigantesco Porque ¿Cuántos candidatos presidenciales O parlamentarios Han utilizado el tema del Sename Para obtener votos? Y una vez que Obtienen el lugar Muchas veces el tema Se tía resolvido En el caso de Sestén Piñera Hay que decir Que él lo tomó en su campaña Fue uno de los temas relevantes Y lo siguió enarbolando Ahora en sus Primeros 100 días de gobierno Él hizo un anuncio De 94 medidas Para subsanar Esta gravísima situación Se va a crear La Psicosecretaría Nacional De la Infancia De Protección de la Infancia Que va a venir A reemplazar al Sename Se cuenta con una figura Como Susana Tondo Hoy día a cargo del Sename Que es una mujer Ligada al mundo empresarial Bastante eficiente Y con una gran sensibilidad social Pero la verdad Es que cuando se analiza Todo lo que ha venido ocurriendo En torno al Sename La corrupción que existe Porque eso es lo que ha sucedido Hace que cada vez sea Un panorama más complejo Y además Se empieza a tapar Todo esto Con una pasta de muro Porque hoy En el fondo El Ministerio de Bienes Nacionales Traspasó la primera casa Al Sename Entonces vamos ocultando Esta información Que tiene un canal de televisión Donde ni izquierda Ni derecha Ni gobierno Ni nadie Se hace cargo Porque no hemos ocultado Ni siquiera al gobierno Nos estamos haciendo cargo Sino que simplemente Terminan disfrazando Y tapando la información Ahora hablemos De los inmuebles Que tiene el Sename Que inmuebles Nuebles vamos a dar Que protección Entonces el problema Que emitió un canal de televisión Con meses de investigación Queda prácticamente en nada Porque el gobierno de turno Tampoco se está siendo responsable De un tema que Es niños En un país Donde en el fondo Logramos en los noventas Evitar que los niños Murieran de hambre Ser el único país De Latinoamérica Donde hoy los niños No mueren de hambre Donde el alfabetización También ha sido clave Pero sabemos que estos niños En el fondo Van a ser En algunos casos Tienen el estigma De ser delincuentes En algunos casos En el fondo Ser madres De 15 años En el fondo De su primer hijo Entonces terminan generando Un peso A las próximas generaciones Que también no es menor Entonces Nadie se hace cargo ¿Quién se debería hacer cargo? ¿Cuál es tu opinión Respecto a esto? O sea yo creo que Ha habido intención De hacerse cargo Pero es un problema Tan grave Tan profundo Que excede A cualquier autoridad Y cualquier autoridad Que lleve cuatro años Y luego tenga que entregarle Este problema Al siguiente gobierno Cuando todos sabemos Que lamentablemente Esto nunca ha sido Una prioridad Es lo lamentable Tenemos hoy día Que más de la mitad De los delincuentes Y de los jóvenes Que delinquen en la calle Han pasado por el cename Estamos hablando De que gran parte De las personas Que hoy día Están en penitenciarías Han pasado por el cename Es un círculo Por eso es un peso Vicioso Que no se soluciona Pero por eso te digo Aquí en este reportaje Yo lo encuentro gravísimo Porque estamos hablando De la primera etapa Cuando un niño Que no cuenta Con sus padres O que pasa por problemas De un apuro familiar Es agarrado Se hace un diagnóstico falso Muchas veces El niño Si tiene una familia Si está bien Psicológicamente Pero por esta necesidad De la empresa Que lo evalúa De obtener Y percibir Esos recursos Que son ¿Cuánto decías tú? 150.000 por niño Más de 1.300 millones Imagínate la plata Que significa Ellos ganan ¿Qué ganan ellos Con dar de alta a este niño? Y decir No, este niño No tiene que ingresar A un centro del cename Cuando todos sabemos Lo que son los centros del cename Y meten un niño Que es sano Un niño que está bien Que tiene una familia Que tiene gente Que se puede hacer cargo de él Y lo meten Por 150 lucas mensuales Y le friegan La vida Y lo meten En este círculo De violencia De abuso De delincuencia En el fondo Donde estamos lejos Del cariño Hay que entender Que hoy todos Nos hemos dado cuenta Que el cariño Es clave En etapas tempranas En los niños Pero estamos hablando No solamente de cariño Estamos hablando de ética Estamos hablando de redes Como tú bien dices El cariño La familia Acá estamos hablando De niños Que algunos Sí tenían eso Tenían un abuelo Por ejemplo En el reportaje De ayer Era bien lamentable Había una abuela Que decía Bueno Mi hija es drogadicta Tuvo esta guaguita A los 15 años Yo me he hecho cargo Ya de cuatro nietos Pero Se producía el círculo Terrible De que ella Queriera ver Esta guaguita Al cename Pero le decían Ya ok Venga Pero no traigo A los otros niños Tengo que venir Con mis otros nietos Porque yo estoy A cargo de ellos Y no tengo Con quien dejarlo Ah pero es que Entonces no puede Entrar a ver A la niña Por otro lado A su vez En el trabajo A ella le presionaba Le decía Bueno usted Si quiere faltar Va a tener que renunciar A esta pega Y ella sin plata ¿Cómo se hacía cargo De los nietos? ¿Cómo se hacía cargo De esta guaguita? Cuento corto A esta abuela Finalmente la encontraron Que no era Una persona idónea Para hacerse cargo De esta guagua Porque no la iba a ver nunca Cuando no entendían Que en el fondo El medio La llevaba ¿Qué dice ella? Es que en el fondo Aquí la intención Siempre fue Quitarme a esta guagua Llevársela Al cename Porque ella tiene un valor Vale plata Cada niño que entra A un centro de cename Vale dinero Lamentablemente Los niños Están mercantilizados No nos olvidemos Y esto es súper importante Roto lo digamos El informe del cename Este famoso informe Del cename Que se entregó El año pasado Tan comentado Que fue aprobado En el senado Y que daba cuenta De que en Entre 2005 y 2016 Hubo 243 niños muertos En instituciones del cename Bajo protección del cename ¿Cuántos niños Se preguntan Se preguntó Hoy día Entraron Por un informe falso ¿Cuántos niños De eso Fueron Drogados De más Porque todos sabemos Que se les dan Se les dan Se les dan Medicamentos Bastante fuertes ¿Cierto? Sufren de abuso Sufren violencia Y obviamente Salen mucho De cómo entraron Aquí Bueno Entre medio Que nos cruzamos Porque el gol Estamos comentando El fútbol Que 2-1 Entonces que Argentina Vuelve a tener oportunidades De seguir en competencia Pero voy a leer Algunos de los mensajes Que nos están escribiendo Angie dice El sistema El sistema es horrible Incluso a ellos No les conviene Que los niños Se han adoptado Ya que ellos Son solamente direnos Mi amiga Teniéndolo todo No pudo seguir El proceso Solamente porque Trabajaba Y la trataron horrible La Hanny dice Que terrible Cada día se saben Más cosas Y no precisamente Buenas Lamentablemente Por los niños La Andreita dice Comparto la opinión Con Lenka Vergüenza nacional Del cename Alicia Martínez Llegué justo Para escuchar A nuestra Lenka Siempre con un buen Tema de conversación Pero volviendo al tema Y esto es para ser claro Nosotros en los 90 Fuimos el primer país De Latinoamérica Que dejó De Que la gente De dejar de que los niños Murieran de hambre La alfabetización Se llegó al 100% Pero nos olvidamos En el fondo De los cuidados A edad temprana De los niños De cómo funcionan Los internados En este país De cómo funcionan En el fondo ¿Te acuerdas? Cuando a fines de los 90 A principios del 2000 La Bárbara rebolleó Quería ser mamá Y cuidaba a estos niños Era cuidadora Y después se los quitaban Y ella contaba En el fondo Que le dolía Que el Sename La tratara De la manera En que la trataba Y sentía que había Muchos niños Que necesitaban cuidados En el fondo Hoy en día Hay mucha gente También que quiere adoptar Pero hay procesos Que son largos Lentos Y parten con un niño 6 meses Y terminan adoptando Uno de 3 y medio Claro Es tremendo Esto que yo Titulo como Esta vergüenza nacional Es una vergüenza Tras otra Eso yo creo Que es lo más terrible De todo Hace poco Tuvimos Este famoso Plan AUCAR Que también fue Otro golpe noticioso De un medio de comunicación Este plan AUCAR Era Se iba a desarrollar En el gobierno anterior Para mejorar Las situaciones De las instituciones A nivel Y físico Y físico De sus instalaciones Con muchísimo dinero Comprometido Profesionales Que iban a ser Contratados En este plan AUCAR Pero nos enteramos Hace poco Hace poco De que nada Político 1.350 millones 1.350 millones Al año Al año De eso estamos hablando 1.350 millones Que no sabemos Dónde están Es un pozo Por eso que molestaban A Piñera Cuando al principio Decía que iba a poner Más plata Para el cename Y para todo El engranaje Que significa el cename Poner más dinero Y le dijeron Pero cómo Vamos a ponerle Más plata A los que ya están Haciendo mal el trabajo No tiene sentido Esto hay que partirlo De mucho más abajo Pero es que además Es una falta de respeto Y lo digo Con todas sus letras No puede ser Que profesionales Que se dicen A su vez Profesionales Ocupen copiar Pegar De verdad Nos reímos De los diputados De los senadores Que tienen grupos Para la comisión De leyes Etcétera Pero el copiar Pegar Es algo de todo Yo lo hice Esto yo lo encuentro Aún más grave Porque estamos hablando Que por cada copy paste Está la vida de un niño Un niño Que no se entrevistó Un niño Que no se evaluó Eso pasa Un niño Que el juez No conoció Y que hizo Y que Con ese informe Elaborado Bajo un copy paste Sacado de internet Finalmente Se ve el destino De un joven El destino De un niño Que no es ese Que muestra el informe Y donde ese niño Literalmente Da lo mismo A la gente Le importa Yo me he preguntado Hoy día Esa persona Que hace copiar Pegar Y manda ese informe Al juez Para que el juez A su vez Derive a este niño O este mismo centro Decida Derivar al niño A otra institución Y sabe que Detrás de eso Hay una vida Y que esa vida Se puede joder Literalmente ¿Cómo puede haber Tanta insensibilidad? Hasta ahora En el Sename Hay No sé si la palabra Superadora Es político Pero hay gente Del gobierno Trabajando En cada gobierno Va cambiando Las personas No De hecho Tres de estos centros Que son los que reciben La mayor cantidad De ingresos Por parte De estos informes Muchos de ellos Están ligados A grupos políticos Uno de ellos Es la fundación Mi casa Que es la tercera Que recibe Más ingresos Por este mismo sistema De las DAM Y la fundación Mi casa Es en gran medida Figuras del ADC Y en el directorio Por ejemplo Se encuentran figuras Como Enrique Correa Lobista El controvertido Lobista De imaginación Es parte De este directorio Y así Delia del Gato Por ejemplo Que fue de hecho Presidenta Directora del Sename Figura Íntimamente arraigada También al ADC Y así Figuras Que uno dice Bueno A ver ¿En qué se están Destinando? Está todo perdido Mira Acá la jueza La jueza de familia Mónica Hedler Señaló el informe ¿Me dan cuenta De una situación Superficial? Y con esos informes Resolvemos Es una audiencia Donde los principales Respaldos de un informe Escrito Por lo tanto Todos hablan De ese informe Sin tener al niño Al frente Y sin tener A los profesionales Que hicieron Y las que puedan Responder Profesionalmente Ante nuestras dudas O sea Nadie nos asegura Que el Juanito Pérez Psicólogo Juanito Pérez Pediatra Es real Porque tampoco hay A ese nivel Llega en el fondo Y de verdad Una vergüenza O sea Puede pasar Una, dos, cinco veces Pero ¿Cuántos años De los jueces De verdad? Ahí lleva el problema Siempre Al final Tenemos jueces Que en el fondo Están tan cómodos En sus asientos Que no se esfuerzan más Pero no solamente Es culpa de los jueces Es toda una cadena Esto parte Desde que un psicólogo Se sienta En su escritorio Sin conocer a un niño Sin verlo Sin evaluarlo Y hace un copy-paste Con un informe Que nunca existió ¿Por qué sucede esto? Porque todo esto Tiene un trasfondo Entrevistar en este reportaje A dos evaluadores Y ellos decían Nosotros tenemos Que evaluar al mes Un promedio De cuarenta niños Cuarenta niños En veinte días hábiles Significa que cada psicólogo Tiene medio día Para evaluar el futuro De este niño Medio día Muchas veces No los conocen Entonces ¿Qué hacen? Ah, Juanito Copy-paste Pego la información De otro informe anterior O de otro Que lo he usado Veinte veces Le cambio Algunas poquitas cosas Hago mi pega Me pagan mi sueldo Esta empresa Donde yo trabajo Se lleva las ciento cincuenta Luquita Yo me llevaré Por cada consulta Cuarenta lucas Entonces al final Y que me importa a mí Este niño Y así está El ciclo de la pobreza El ciclo de la delincuencia Donde este niño Que era un niño Relativamente sano Que se podía salvar Era una vida Que se podía salvar Se jode Y probablemente Ese niño O termine muerto O adicto a ciertas drogas O violado O abusado O convertido en delincuente Y básicamente Sigue estigmatizado Por esta sociedad En la que estamos Y estigmatizado Por ser un niño Por ser sename Porque hoy día Tú ser un sename Es como haber estado En la cárcel Veamos si a alguien Le van a dar trabajo Por ser sename Básicamente Entonces es sumamente grave Como esto Desde el origen Está literalmente Aquí Luis Venega Un psicólogo Que decía A mí me obligó A mentir Con respecto a las Intervenciones Que no se estaban Realizando Para poder cobrar Los recursos Subir información Falsa a las plataformas Se les mentía A los tribunales Es que Por eso te digo No solamente La culpa del juez El juez No lo quiere No lo quiere Culpar Pero también Los jueces Hicieron parte De un sistema Que venía corrupto De origen Que está corrupto De origen Hoy día En este momento Hay una persona Haciendo un copy paste O más de una persona Haciendo un copy paste Hoy día En este minuto Hay un niño Cuya vida Está siendo Literalmente vulnerada Esto fue lo que salió Ayer o no? Claro Un reportaje Que salió En Canal 13 Y tú Según tú Lo que cacháis Que cachas más que yo Y que este otro hombrecito ¿Qué crees que va a pasar? Va a pasar lo que pasa siempre Yo espero que no Y espero equivocarme Pero en un mes más O en dos semanas más Vamos a conocer Otro escándalo En relación al Sename Y este escándalo Como lo fue el Planaukar Que se conoció Hace dos semanas Ya nadie se acuerda Y así va Un caso de corrupción Sobre otro caso de corrupción Sobre otro caso de corrupción Donde las vidas Estos menores No importan A nosotros no importan Por supuesto Como ciudadanos Que pagamos nuestro impuesto Y queremos una sociedad sana Pero esto Nos está llevando A una sociedad enferma Y donde tenemos El error de un niño En el fondo Lo que es la vida La infancia La infancia Que es lo más importante Que tiene una persona En su vida Es su inocencia Es su inocencia ¿Y cómo la pierden? Su inocencia Y muy temprano ¿Qué puede esperar tú Esas personas Con patologías psicológicas? Además un problema De salud pública Porque estas personas Que sufren de traumas Y de shocks muy grandes A lo largo de su vida Van a manifestar Problemas de adicciones Tendencia al suicidio Instintos de homicida Etcétera Hay niños que en el fondo Entran a estos servicios Porque en el fondo Vienen de violaciones De padres con VIH O sea Ya tienen una carga negativa Muy potente Pero que se podrían salvar Se podrían en el fondo Trabajar de una u otra manera Y los resultados Los vemos que son De verdad Súper coartados socialmente Por eso Mi malestar Y tengo un hermano Me peleo Porque digo Ok El error de un fiscal De un juez Puede ser una Puede ser dos Diez veces Pero no pueden vivir Eternamente En ese sillón Sentado En el estrado Leyendo lo que les dice Un papel Pero eso también Se trató de buscar Con la nueva justicia ¿Cierto? Con los fiscales Y bueno Y todo lo que se hizo A través del ministerio público Pero es tan grande El volumen De casos Que ellos también Tienen que ver Es tan tremendo Yo lo que siento Con este caso En particular Es que acá Lo único que importa Es la plata Que esta es una sociedad Que está absolutamente Condicionada Por el dinero Y donde se ha olvidado La ética Y donde se ha olvidado La búsqueda De una sociedad Íntegra Sana Y eso no necesariamente Tiene que ver Con el dinero Que por supuesto Que importa Pero aquí Este dinero Lo que se ha buscado Es ponerle precio A cada niño Y eso yo creo que Ha sido lo grave Porque se ha prestado Para un círculo perverso Mira Hace un tiempo atrás Hubo una crónica Una columna de opinión En la tercera Con donde hablaban ¿Cuál era el origen La finalidad del cename? En su definición El cename Tiene por propósito Un sentido claro Y absolutamente Relevante Y valioso Para la sociedad Responder Y hacerse cargo De los niños En diferentes contextos De vulnerabilidad Para proteger Y favorecer Su reintegración En la sociedad Algo que No se está cumpliendo Ni por A Ni por B Ni por C Algo que se está Tiene una razón Muy clara Pero no se está cumpliendo Entonces A este propósito social Relevante No tiene valor De cómo hacerse cargo Lo que es cuestión En el fondo Tiene que existir vocación Tiene que existir amor De la gente Que está trabajando Hay muchos Psicólogos Parvularios Y la profesión Que corresponda Que quiere trabajar En el cename De verdad Poniéndole amor A esta situación Son el motor Del futuro Exactamente Y los niños Son el futuro De Chile Estos niños Que hoy están En los 119 centros Que tengo entendido Que hay a lo largo Del país Esos niños Está Nuestro futuro Por lo tanto Que tenga que pasar Por estas situaciones De injusticia Muchos de ellos Ni siquiera Deberían estar En un centro El cename Y se les ingresa Por percibir Un determinado monto De verdad Que es una situación Que nos dice Bueno ¿A dónde vamos? ¿Cómo se soluciona? Y si además Ellos son un botín político Que sale a relucir Solamente Ante cada elección Y además No basta en el fondo Con buenas intenciones Se necesitan diversos servicios Vinculados a la infancia No solamente el cename Sino todas las fundaciones Relacionadas Que permitan hacer Más eficientes Estas políticas públicas Y más aún No pasa por un tema De Démosle más recursos Al cename Porque la cantidad De recursos que hay Es bastante alta Lo estamos viendo Porque tampoco tiene Un límite De cuántos niños Sino que Ok 1.350 millones Es una suma Bastante considerable Entonces De verdad Creo que Más allá Del presidente de turno El gobierno de turno Diputados de turno Todos de verdad Y esto aunque suene Un poquito clisté De verdad Hay que hacerse cargo Y hay que hacerse cargo Recuerdo cuando yo estaba En el colegio Y nos llegan a hacer A las fundaciones O a los hogares de abuelitos En el fondo Para entender un poco La realidad Y para sensibilizar Sobre todo nuestros corazones De la misma manera también Es de qué manera Protegemos a estos niños O sea Dándoles oportunidades Entendiendo Hacia dónde van Cuál es el camino En el fondo Que hay que recorrer Creo que Hoy estamos Súper al debe Y todos somos parte Y responsables de eso Estamos a favor De fundaciones Como Teletón De qué manera trabajan Claro Porque funcionan bien Sus números Funcionan bien Lo que hacen Pero a su vez También existen Otro tipo de fundaciones Que también hay que hacerse cargo El niño sano Saludable Es de tanto cuidado Como un niño Que tiene una discapacidad O una capacidad limitada Y a veces nos olvidamos También de eso Y no nos olvidemos Tampoco De que el problema De la salud pública El problema De la drogadicción En Chile Lo creciente Que es El poder Que tienen Las mafias Al interior De las distintas Poblaciones En sectores del país Está haciendo Que el problema De la drogadicción A muy temprana edad Esté perjudicando A muchas personas Entonces hay mujeres Que tienen niñas Que tienen hijos A los 13 12 años Esos niños ¿Dónde van a parar? Cada vez van a haber Más niños De esto Cada vez van a haber Más niños Que delincan Y que vayan a parar También al cenar Además un quieto De drogadicción Es mucho más cercano A ti Si en el fondo Vemos una plaza pública Al niño Le prestan En el fondo Opciones De Prestarle el encendedor Para que prenda un pucho Algo tan simple Verso en la casa Deberían prestarle atención Para que esté El niño crece Con un teléfono Crece con una pantalla Crece Entonces Cada vez es más lejano No necesariamente Tiene que ser alguien De escasos recursos A veces Es un niño Donde tiene Padre y madre ausente Por exceso de trabajo Es donde en el fondo Estamos viendo Estas oportunidades Coartadas En el fondo El ocio De la misma manera Que puede ayudar al niño A recrear A crear arte Música Etcétera El ocio también Puede ser responsable De que en el fondo Deje su casa De que tenga un suicidio Donde Chile tiene Estas tasas tan altas Claro Pero eso estamos hablando En una realidad social Diferente Yo estoy hablando En una realidad social De una clase baja De gente que no tiene Oportunidades Donde su gran oportunidad Para surgir es la droga Trabajar para Vendiendo droga O avisando Cuando vienen Los carabineros Si es que los carabineros Se te vienen a ingresar Por lo tanto Es un problema Que se va multiplicando Cada vez son más Los niños Que están afectados Y que son potenciales Que tienen la potencialidad De llegar A un centro del cename Entonces es un problema Que cada vez Va a ir encrechendo Y donde no estamos preparados Por lo que estamos viendo Por toda esta información Para hacerle frente A una situación Que en su origen Es gravísima Y hoy tenemos Un segundo problema De fondo Tenemos toda esta migración De extranjeros Donde tenemos padres Y madres trabajando A un niño Que está de verdad Inserto en una población Solo En el caso De los haitianos Oye Espérate Cuando Espérate Cuando la mamá chilena O el papá chileno Tenga hijo Con el extranjero Que se devuelva Porque van a haber Problemas ahí Porque Chile Tiene un problema Con las leyes De El tema De paternidad Y maternidad Por ejemplo En México Tú no puedes Si el papá De los niños Se fue a México Tú no puedes Hacer nada No hay como demandarlo No hay como pedir Si el padre es mexicano Si el padre es mexicano O la madre Y tú quisieras pedirle La pensión alimenticia No hay nada que hacer Con México No te puedo creer Nada que hacer con México No hay ninguna ley Que te proteja Allá hay que irse Si se fue a México Por ejemplo Y tú no hiciste La separación No hay nada Espérate Yo no sé Qué pasa con Colombia No pasa con Perú Qué pasa con Haití Interesante No pasa Que no compare Ahora no pasa Porque están recién llegando Pero espérate Que tengan familia Murió hace dos semanas Una haitiana Con dos hijos Esos niños Qué va a pasar Con esos niños Si es que no vuelven a Haití Les conviene entrar al cename Si ese niño entra al cename Claro Bueno ya el cename Está recibiendo niños Que son extranjeros Eso es una realidad Y es un porcentaje Que va cada vez más En aumento Incrementándose Por eso hay que preocuparse De todo Lenka Se nos acabó esta media hora Tú sabes que siempre es un placer No sé si este tema fue un placer Pero son temas que hay que conversar No, pero es un placer estar contigo Y es importante ponerlo sobre la mesa Que la gente entienda Y que reflexione Y que se informe Y nos tocó La próxima semana ya vuelve Amparo Para conversar contigo Gracias por haber venido Gracias por invitarme Y volvemos con el último invitado ¡Suscríbete! 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 Y ya estamos en el bloque final con Isaac Cañas de Rapi, director de Rapi Chile. Esta nueva aplicación que viene a solucionar la vida al chilenolvidadizo, básicamente. Así lo quise pensar yo un poco, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor. Efectivamente, estas aplicaciones hoy día ya han llegado no solo a Chile y a Latinoamérica, sino que están presentes en muchos continentes, en distintos continentes del mundo, y justamente uno de los atributos valorados por los clientes que están haciéndole la vía más fácil y está teniendo un impacto social por esa vía también. Más de 2 millones de descargas en toda Latinoamérica, en países como Colombia, Brasil, Argentina y ahora también Chile, esta aplicación que viene a solucionar la vida. Y Brasil, y Brasil. Inicialmente está en una primera etapa en Providencia, Las Condes y Vitacura. Así es. Contemos un poco de qué se trata esta aplicación que tiene un valor de una membresía de 3.990 pesos. Sí, les cuento un poquito para que todos los que están sintonizando y están escuchando la radio puedan entender un poco qué es Rappi. Rappi no deja de ser una startup, un emprendimiento que nace en Colombia hace tres años atrás y que juega a ser un rol un poquito más allá que una aplicación solo de delivery. Nosotros somos más bien una empresa considerada como un ecosistema de consumo, podríamos decir como un Amazon de los servicios. Y eso, esta propuesta de valor ha dado pie a que estemos hoy día en más de 20 ciudades y como bien decías tú, más de 2 millones de descargas y con más de 2 millones 500 mil transacciones mensuales. En el fondo, a través de tus celulares con un despacho de domicilios, de supermercados, restaurantes, botillerías, kioscos, almacenes, gourmet. Dejo un poco fuera la farmacia porque también tiene ciertas trabas. Entonces para que la gente entienda que no puede llegar y comprar cualquier cosa. Porque en el caso de la farmacia hay un tema de... ¿Se me va a olvidar el nombre? ¿Recetas? Recetas. Sí. Entonces ahí hay todo un tema, pero en el fondo sirve para compras básicas dentro de una farmacia. Sí, mira, hoy día Rappi en Chile, para que todos los que están escuchando puedan descargar la aplicación. Un poco la invitación es esa. Ahora conocer nuestros servicios, que nos prueben. Como bien decías tú, estamos hoy día en tres comunas. Un subconjunto de las Condes, Vitacura y Providencia. Pero nos estamos expandiendo en función de dos kilómetros semanales. De manera de acá a fin de año estar donde nosotros estimemos que hay una densidad de oferta laboral importante. De una oferta de valor importante, una densidad poblacional importante para poder estar en la mayoría de las partes de Santiago. Además, en 35 minutos en promedio lo que ustedes estiman desde que se hace el pedido hasta que llega a destino. Recordar que en el fondo poseen una oferta muy competitiva que ofrece un valor delivery por sólo 1.400 por envío de restaurantes. 2.100 por supermercados y además se puede pagar con tarjeta de crédito efectivo y es un 24-7 dependiendo el servicio en el fondo que se esté solicitando. Si la cocina está abierta hasta las 12 de la noche, ustedes funcionan hasta las 12 de la noche. Más bien el horario lo pone el aliado comercial, si es una estación de servicio lo más probable es que tenga un horario extendido. Pero hoy día en Rappi puedes encontrar una diversa gama y oferta de valor desde supermercados, como bien decías tú. Estamos trabajando con aliados que han depositado la confianza en nosotros como Jumbo, el grupo Sencosud, Jumbo Santa Isabel. Está SMU con Unimark y Ok Market, la tienda Líquidos, Farmacias Cruz Verde, que como tú mencionabas, farmacias, efectivamente hay maneras de subsanar la venta de medicamentos con recetas simples. Por eso, dejando fuera la receta retenida y cosas similares. Exacto, así que sí estamos contando con ellos. Y así se han sumado más de 260 restaurantes. Restaurantes también, yo los voy a ir mencionando. Romería, Anchor Flet, T-Connection, Dominó, Fuentes Tilena, Algrano, La Fábrica, Vietnam in Discovery, de entre otros muchos, junto a Ok Market, Unimarket, ya los nombraste, Cruz Verde, Líquidos.cl. Así es. La zona de cobertura va desde Las Condes, Vitacura, entre Andrés Bello, Bicentenario, Américo Despucio Norte, Kennedy, Manquehue Norte, Despucio Sur, Francisco Bilbao. O sea, llegando desde Las Condes, Bilbao, hasta Vitacura. Exacto, o sea, como te digo, estos son polígonos que van cambiando la geografía todos los días, en función de cómo vamos creciendo. Hoy día estamos con una cota en, me atrevería a decir, todo Manquehue, bajando por Bilbao hasta casi Providencia-Bellavista y subiendo por toda la vertical de Santa María-Manquehue. ¿Cuántas motos, cómo funcionan? Cuéntanos un poco más de cómo funciona en sí, si es moto, si es un auto, si es una bicicleta. Nosotros tenemos las tres, en realidad, y va a depender en función de los dueños de su tiempo, llámenlo de alguna forma. Son personas independientes que pueden ser parte de esta aplicación. Pueden ser gente que anda en bicicleta, gente que tenga su auto propio, gente que tenga sus motos. Y eso va a depender un poco también a qué segmento con nosotros trabajan. O sea, si de repente están trabajando en supermercados y los tickets promedio son más altos, con más unidades, lo más probable es que se requiera un auto más que una bicicleta o una moto. Ahora... Yo feliz, Gloria. ¿Qué? Feliz usaría mi auto para esto. ¿Qué? 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 Me perdí, sí. Feliz usaría mi auto para esto. ¿Para hacer su delivery? Sí. ¿Y qué haría decirte a las chiquillas que te toquen guapas? ¿Qué paño como quieras? ¿Le llevas las bolsas hasta dónde? ¿Se las dejo entre la cocina? Sí, claro. Si es que este cabrón es muy fresco. Entonces hay que tener despedida. Aprovecho a arreglar el califón. Claro. ¿Le goteas o no le goteas la llave? Si este cabrón es así. Pero Rappi además tiene un regalo para la comunidad Z. Así es. En el lanzamiento de Rappi tiene un código con el HolaRappi, que es Rappi con doble P y latina, el cual se descarga en la app y les darán 3.000 pesos de descuento en cualquier compra mínima sobre los 5.000 pesos. Así que para que toda la comunidad Z sepa, esta es válida por la primera compra con tarjeta de crédito y tenemos un stock limitado. Así que ya lo sabe, descargue su aplicación para supermercado, botillería, delivería de restaurantes, farmacia. ¿Qué más nos queda? ¿Necesito tarjeta de crédito por la aplicación? Puedes pagar con tarjeta de crédito, que tú la puedes ingresar al inicio cuando te inscribes y también puedes comprar con efectivo. Ah, perfecto. Y me dicen por interno que estamos creando un cupón especial para ustedes que se va a llamar Taconeras. Perfecto. Que no tiene mínimo de compra. Van a ser un regalo para todos los que están descargando la aplicación desde hoy día. Ponen un cupón cuando entran a la aplicación, arriba a la derecha, hay un ícono de descuento, porcentaje, ahí les va a pedir ingresar el cupón, escriben la palabra Taconeras y van a tener 3.000 pesos de compra sin una compra mínima y sin el despacho incluido para que puedan probar nuestro servicio en toda la gama de productos y servicios que tengan. Y una de esas puede ser el propio Max es el que le va a dejar sus compras. Es probable. Es probable porque Max ya tiró el palo que quería mover el auto. Así es. Entonces así lo invitamos también a que ustedes puedan compartir este cupón en sus redes sociales para que convierta más. Y cuéntanos un poco cómo esta aplicación, esta startup colombiana se posiciona dentro de toda Latinoamérica, llega a Chile, cómo te contactan a ti, cuéntanos un poco ese proceso. Mira, la verdad es que Rappi, como les comentaba, parte en Colombia, muy buen capital humano atrás de estar comandando este barco. Y como les dije al principio, los cofundadores de esta compañía partieron con una empresa de software para el e-commerce. Tenían manejando el e-commerce del corte inglés en Europa, en algún momento con Sencosut acá y otros aliados en la región. Y eso fue los inicios o una especie, como se dice en la jerga, un spin-off o una salida para lo que hoy día Rappi. Rappi parte en Colombia haciendo entregas de menos de 35 minutos, lo cual fue un crecimiento exponencial por la buena aceptación de los usuarios y los clientes. Y eso dio P para que esta empresa, empresa, bien digo, fuera creciendo hasta que fue a Silicon Valley. Silicon Valley fue acelerada por Y Combinator, que es la aceleradora más grande del mundo. Y en ese entonces fue el despegue incremental y exponencial que tuvo la compañía, donde fue partícipe de levantamiento capital con los grandes Vertu Capital de Silicon Valley, los que han hoy día respaldado y financiado a un Facebook, a un Dropbox, a WhatsApp, a Airbnb. Y ellos depositaron la confianza en Rappi. En el fondo, para que la gente entienda, lo que hacen estas incubadoras en Silicon Valley con sus respectivos de Venture es la información que tú tienes, la empresa que tú tienes es darle las lucas que le hacen falta para hacerla crecer. Esta es una empresa que partió a mediados del 2017. Te guían, y en el fondo te guían cuáles son las herramientas. La parte comercial. Todavía va a cumplir recién un año y ya está en ocho ciudades, más de dos millones de descargas. En 20 ciudades. En 20 ciudades, perdón. Tienen 800 empleados en la región, planean expandirse también a Perú durante este año. Con 80.000 pedidos diarios y un crecimiento mensual del 25%. Si uno lo ve desde el otro lado, son sumas súper buenas para querer invertir también. Entonces yo creo que ahí es donde entran ustedes a querer ser parte de Rappi en Chile y ver también los competidores cómo crecen. Porque uno de un día para otro vio lleno de bicicletas verdes en el sector. Así es. Un competidor para temas de gastronomía. Después vemos cómo de un día para otro llegó otro competidor amarillo que ofrece X cantidad de servicios. Entonces ahora llega Rappi, un tercer competidor que además de ofrecer esos servicios, ofrece servicios extra. Se asocia a farmacia, se asocia también a botillerías. ¿Para dónde esperan crecer también en el tiempo? ¿Qué más se va a poder comprar a través de Rappi en el futuro? Mira, como te comentaba, nosotros somos un ecosistema de consumo que no se limita. Mientras más crezca, es una oferta de valor disponible, valga la redundancia más valorada por los clientes y usuarios porque encuentran todo en una misma aplicación. Hoy día tenemos 260 restaurantes, tenemos aliados comerciales en supermercados, farmacia y licores y tenemos otras verticales de servicio para contestar tu pregunta. Tenemos una vertical de servicio que se llama Rappi Cash que es básicamente emular un cajero automático en la aplicación donde tú te hacen el cargo tu tarjeta de crédito y hasta 400 mil pesos. Exacto, puedes sacar dependiendo del país nosotros lo acotamos y lo que hace esta aplicación o este servicio es llevarte el dinero en efectivo a la casa cuando tú lo requieres comprando una comisión. Lo más he tenido, de repente uno tiene el efectivo y tu pie los 100 mil pesos y yo hago con mi red compra y te la devuelvo al tiro. Eso es más o menos, ¿no? Tú pones en la aplicación de necesito 100 mil pesos, te emula un cajero electrónico como si estuvieras sacando físicamente, te hacen el cargo de los 100 mil pesos en tu tarjeta de crédito y una persona se hace cargo por el servicio y te cobra una comisión por el servicio de llevarte los 100 mil pesos a tu casa y así tenemos perdona y así tenemos también verticales como Rappi Favor que si tú necesitas algún favor uno envió un documento ir a buscar las llaves o lo que sea existe esa posibilidad también como vertical y así queremos tener más de 100 verticales que van a ir creciendo y esto un poco en el fondo pensemos en la típica uy no le pagué a la nana y la nana le carga que le dan fieran así es y quieres la plata el efectivo y te complica a veces la existencia entera de donde se la vayas a dejar y esto nace por necesidades por ese tipo de necesidades entonces a veces uno no sabe uy tengo este tipo de problema cumple perfecto el rol me acuerdo con mi hermana chica me pasaba el típico con la tarjeta de crédito compra la entrada en el cine y había que comprarla físicamente y después le daba una lata y iba a buscar la mi casa entonces se las mandaba y a veces son costos súper bajos porque a veces uno agarrar el auto pegarse el pique perdiste 20-30 minutos media hora y en verdad 3.500 pesos el no haberse enojado es súper agradable por eso dije la gente como como uno que olvida cosas que se le quedó que hay que pagar esto hay que también pensar que bueno esto nace primero como necesidad todos los servicios son necesidades detectadas no satisfechas en el mercado y nace como necesidad en ciudades como Bogotá Sao Pablo BF donde son urbes son urbes con mucho tráfico y además en Twitter preguntan si esa es la aplicación sí esa es la aplicación tienen que descargarla poner taconeras y ya pueden empezar a comprar recordando que tienen 3000 si yo estoy esperando el código de verificación ah ya está bajando muy bien entonces les comentaba que son estas necesidades nacen en estas ciudades que son más como bien decías tú tienen tienen otras condiciones donde también la inseguridad es un factor importante entonces en vez de ir al cajero que lo haga otra persona por uno ¿cuántas veces uno ha estado imagínate vamos a ir al jefe a la rayan nos invita un asadito sí claro a la rayan a la rayan que hay yo también vivo en la rayan y tenía el cajero mal o ser que la rayan que así y necesitáis la plata y tenéis que pagar algo y hay gente que no puede hacer la transferencia hay rapi sobre todo para ese tipo de momentos de verdad uno a veces dice hoy no tengo plata y no hay cajeros disponibles así es hay cosas muy curiosas esto rapi por ejemplo como lo comenté en otra entrevista y son casos públicos y han pasado efectivamente rapi una vez le tocó salvar una vida en Colombia habían dos empresarios que eran socios y uno de ellos no contestaba durante todo el día su teléfono llamaron una ambulancia tenían una hora y media de espera imagínense una ciudad como Bogotá con el tráfico que tiene así que dijeron bueno rapi funciona muy bien es rápido vamos a llamar a rapi a pedir un rapi favor de un cerrajero llegaron en 13 minutos abrieron la puerta y este socio había tenido un accidente cerebrovascular pudieron actuar super rápido con reanimación y pudieron salvarle la vida hubo otros casos en algún momento tres chicos del colegio necesitaban un cuarto jugador de playstation que le faltaba y llamaron un rapi favor y vino uno de estos motoboy a jugar playstation con ellos me estáis y te imaginé oye voy a contratar es que yo juego soy super bueno en xbox voy a ofrecer el servicio o faltaba un arquero en un partido de fútbol una pichanga de barrio y faltaba el arquero llamaron al rapi favor y pagaron el servicio entonces lo que les quiero comentar es que rapi es mucho más que una aplicación solo de libris es un ecosistema de consumo insisto con eso que marca una diferencia en su propuesta de valor y que permite que tengamos muchos servicios a disposición de todos los chilenos ya hablamos en cuanto del lado de usuario que pasa de si alguien quiere trabajar con ustedes como funciona ese proceso tenemos un proceso de reclutamiento y selección como cualquier compañía tenemos landing page que son estas páginas donde uno se puede inscribir si uno quiere ser una persona que quiere hacer transporte en auto en bicicleta o auto pueden inscribirse en esta página van a ser contactados según la demanda que hayamos teniendo hoy día hemos entrevistado y hemos capacitado a más de mil personas de las cuales no todas están trabajando hoy día porque no amerita tener hoy día en el sistema mil personas en promedio pero lógicamente a medida que nos vayamos expandiendo esto va a ir creciendo exponencialmente ¿sabes cuál debería ser la labor del RAPI que deberían tener? esto es como consejo típico que uno se ve en un auto a algún lado las aseguradoras algunas lo tienen y se toma unas copitas de más y a la vuelta que se maneja el auto deberían tener el RAPI y Sofer absolutamente entonces típico que te llene el auto o si no uno termina manejando así no mentira pero pero eso es como uno de los servicios que claro ofrecen algunas aseguradoras pero tenés que llamar 10 horas antes para que te den el chofer y unos 6 y 10 horas antes vaya a estar ebrio básicamente pero son los servicios que para el chileno estándar tomando efectivamente yo creo que este ecosistema es tan grande como podamos saborearlo y tener creatividad futuro en distintas necesidades que se hayan detectado que no se han podido satisfacer y efectivamente como tú dices una de esas puede ser el RAPI chofer entonces recordar las redes en Instagram RAPI Chile con doble P Facebook también arroba RAPI Chile con doble P hoy están en Las Condes Providencia y Vitacura no alcanzo yo ¿por qué? ¿dónde? quedo fuera del producto pronto vamos a estar ahí llegando a las comunas es que de Las Condes Ordinarios ¿dónde digo? ¿qué roja? ¿qué roja? pero para allá venden para allá venden dijo el otro estamos llegando ya estamos en más que hueco en Colón así que estamos a cuadras yo estoy en Padre Hurtado con Fleming lo que puedes hacer mientras tanto es pedir alguna dirección que tú sepas por ejemplo la Cruz Verde que trabaja con nosotros ahí en Colón con Manquehue pedir ahí la dirección y pasar a buscar las cosas en una aposta perfecta para no perderte de los servicios por el momento o puedes pedir acá a los acuerdos así que compartimos dirección pero es importante entonces y además tenemos este descuento exclusivo con el hashtag taconeras en el fondo recordar que es parte superior derecha están los descuentos repetimos un poco qué servicios ofrecen Ok Market Unimark Algrano restaurantes como T-Connection Dominó Fuentes Chilena Piendamid Discovery claro la piscola el pico con medía un aliado muy importante nuestro son Uncle Fletch una de las mejores hamburguesas de Chile por no decir las mejores y estamos con una promoción dos por uno para que todos empiecen a descargar la aplicación y a pedir a probar esta magnífica hamburguesa de Uncle Fletch ¿Qué me decís? Qué rica hamburguesa menos ganas de comer hamburguesa estamos de dieta entonces y además farmacia y dos por uno ¿Qué me decís? Además les voy a decir algo que a todos los personas oyentes que están sintonizando ahora tenemos cuando uno descarga la aplicación abajo al final de la aplicación puede referir esta aplicación para que otros la descarguen cuando una persona refiere con su código a otra persona que la descarga a esa persona que descargó y que uno refirió se le cargan 20.000 rapid créditos en delivery cost en los costos de delivery entonces para probar va a tener 20.000 pesos para pedir sin ningún costo alguno y además si esa persona que obtuvo estos 20.000 pesos estos 20.000 rapid créditos compra la persona de origen que refirió se le cargan 3.000 rapid créditos en compra o sea es un sistema que la idea es que se vaya viralizando y todos empiezan a jugar a ver quién puede tener billetera más gordita ahí dentro de la aplicación aquí Pati de Twitter nos pregunta si es solo para Santiago por ahora sí y está solamente en tres comunas pero eso no significa que crezca en el corto plazo partimos recién hace 8 días la operación o sea están recién cuántos inscritos tienen ya en Chile en Santiago son datos importantes son datos importantes 3 millones hombre no pues como 8 millones y 2 millones de usuarios tienen activos y comen 3 está sumando mal pero es importante entonces recordar a todos que delivery servicios extras plata en efectivo plata en efectivo crear comunidad un arquero un jugador de Xbox vamos a ir subiendo los servicios de a poco hoy día estamos con vertical de restaurantes y vertical de supermercados farmacias y licores eso es lo que hay hoy día el Rappi Cash pronto lo vamos a encender tenemos también disponible Rappi Pay que es una billetera en la cual nosotros nos podemos compartir créditos peer-to-peer de persona a persona por ejemplo pedimos una pizza ahora estamos todos con hambre la pediste tú y después compartimos el costo y tú me solicitas incluso me cobras a través de la aplicación o yo te transfiero los Rappi Créditos cargados a mi tarjeta de crédito y quedamos cuentas claras conservan la amistad hoy no, no tengo el efectivo etc entonces invitamos a todos a ser parte de esta nueva aplicación a descargarla en los sistemas operativos ocupar el descuento taconeras repitamos cómo funcionaba el descuento 3.000 en la primera despacho baje la aplicación y agrega el código porque hay una cosa que dice como código y descuento taconeras taconeras todo junto tal como suena y lo que hace cargar este cupón es darte un beneficio de 3.000 pesos sin compra mínima o sea por la compra que hagan en el valor que hagan van a tener 3.000 pesos descuentos y no incluye el costo de despacho que son 1.400 pesos entonces te ahorraste y aprovechamos de pasar otro dato que tenemos una membresía que tú lo alcanzaste a mencionar inicialmente que se llama Rappi Prime como Amazon Prime que todos la conocen y es una membresía muy simple uno paga 4.000 pesos al mes y por compra sobre 4.000 990 que es un ticket relativamente promedio y pequeño un almuerzo un menú ejecutivo vale eso hoy en día tienes todos los delivery los costos del delivery gratis durante todo el mes o sea con 2 a 3 delivery que uno haga ya pagaste la membresía y el próximo año tenemos parafina o no así es así es no eso por ley no se puede si yo sé que hay drama con parafina igual se podrá de alguna manera no por ley está prohibido no lo que está prohibido es andar trayendo el movimiento de combustibles es andar trayendo parafina en grandes cantidades por eso el movimiento de combustible pero tú podrías ir pescar un bidón de 10 litros y llevarlo es que hay que rotería usar parafina no como rotería todo el mundo usa parafina pellet bueno querido Max pellet para los animales querido gracias a la gente de Rappi por haber venido gracias a ustedes también por el descuento vengan cuando quieran a ofrecer las próximas verticales del negocio cuando quieran contar historias también bienvenido si tienen alguna historia muchas gracias por la invitación del gato encerrado de la señora casi muerta del jugador etc su casa eso bueno invitamos última vez último llamado nomás a descargar la aplicación Rappi la encuentran en iOS disponible y en Android así que está disponible ya en Chile para que puedan acceder a todos los beneficios promociones y propuestas de valor de servicios que tenemos y opción con Taconeras que es ese descuento especial Max te veo ya no te veo gracias por acompañarme mañana seguimos con Taconeras chau 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 chau